¡Hola! ¿Cómo están? Decidí... ¿Más, amorcito? Sí. Decidí a... Sí, mamá. No tengo tiempo para servir. Ni para tomarme fotos. Y lo detesto. Decidí a no tener tiempo y no poder dedicarle... Más... Tiempo. A este embarazo y a... Y a contarles cómo me va. El último video que hice... Creo que fue la semana... Siete. Y ya tengo diez semanas. Siete, ocho creo que fue. La verdad es que ni me acuerdo. Pero, en resumen... Cada semana que pasa me siento un poco mejor. Un poco mejor. Las semanas más difíciles fueron las semanas... Seis, siete... Y hasta la octava. Y... Pasan las semanas y me sentiré un poco mejor... La mayoría de las días, pero no todos. Y se presentaron otros problemas. O fastidios. Puedo hacerlo así, no problemas. El fastidio que más me fastidia es que... No puedo dormir. Normalmente estoy tan cansada que me quedo dormida con mi hija... A eso de las nueve y media, diez que la pongo a dormir. Se va a dormir tarde, pues se levanta tarde. Y mi esposo llega de trabajar a eso de la medianoche. Y siempre vienes a saludarme o a despertarme o a preguntarme algo. La mayoría de las veces sin intenciones de levantarme. Pero... Ya hasta esa hora... Mi vejiga ha estado gigante. Y tengo que levantarme a ir al baño. Y... Obviamente está ahí mi esposo y lo quiero saludar. Y quiero preguntarle cómo le fue el día. Así que... Ahora, no lo estoy culpando a él. Porque esto lo hemos hecho siempre. Y no he tenido problema. En regresar a dormir. Pero ahora no puedo. Lo que antes funcionaba. Si no podía dormir. Era jugar a un juego de sudoku. O algún juego de palabras. Como Scrapple. O algo así. Y normal. Podría volver a dormir. Pero estas veces... No funciona. Haga lo que haga. Vea videos aburridos. Vea... Lo que sea. Jueve lo que sea. No funciona. Y... Es... Estoy así. Meo que dando vueltas. Y... Meo dormía despierta. Y de nuevo quedé al baño. Así que eso. Desde las doce y media. Puedo ser despierta hasta las tres. O a veces me levanto a las dos de la mañana. Y puedo ser despierta hasta las cuatro y media. Cinco. Así que estoy sufriendo de insomnia con este embarazo. Pero... Prefiero la insomnia que sentirme terrible como en la semana siete. Horrible. Ahora. Otra cosa es que en la medianoche tengo que levantarme y comer algo. Y porque es en la noche. Tarde. Cuando me siento de lo peor. Ahí sí, sí me siento como cuando me sentía durante el día en la semana siete. Tengo que comer algo. Lo que trato de comer es frutas, uvas, manzana. A veces cereal. Pero cereal me cae un poco feo en la noche y no quiero tomar muchos líquidos antes de dormir. Así que... Es difícil, es difícil. Me levanto sintiéndome bastante mal. Para que... Como ya les conté antes, la verdad es que no recuerdo muy bien. Tengo que ver mis videos de nuevo para ver qué cosas les he contado. Pero... A partir de las seis de la tarde. Aunque ya se está moviendo hacia las siete de la noche. Me siento... Me empiezo a sentir mal. Cansancio. Y... Malestar. Y como que... Imagínense la sensación que... Como si hubieran comido tanto. Tanto que se sienten con ganas de... Con náuseas. Porque están repletos. Y tengo este... Todo el estómago... Inflado. Con gases y eructos y todo. Y... Ahora... Yo estoy dando de los detalles porque yo les conté desde el comienzo que les iba a dar los detalles. Así que... Bueno, eso. Eso ha sido el resumen de las últimas... Dos semanas. Ocho y nueve. Eh... ¿Qué más? Bueno, como ya les conté antes. Sigo con el problema de que... Me puede provocar, por ejemplo, un pollito al horno. Eh... Como un filete. Al horno. En el día. Y lo pongo en... En el horno. Y lo hago. Y riquísimo. Me lo como. Y de ahí no quiero saber nada. Ni con el olor. Ni con la comida. Ni nada. No quiero saber nada del pollo. Y... Este... Perdón. Es un... Calcomanía sticker que pegó mi hija. Lo saqué. Eh... Pero cuánto amor por su mami. Las locas despeinadas en su casa. Este video sé que estuvo horrible. Ah... Lo hice... Como le dicen a la champa. A la mala. Pero... Les prometo. Porque ya lo tomo grabado. Que la siguiente semana. Hacer mucho mejor. Así que no se pierdan la siguiente semana. Ok. Chau.